Casi 400 contenedores nuevos vendrán a renovar los existentes y se han empezado ya a repartir por las calles de Conil. Estos que ven aquí apilados son parte de ellos contenedores que se han recibido recientemente y que supondrán una mejora sustancial. 150 de ellos estarán destinados al depósito de basuras orgánicas, plásticos y envases. 200 de tamaño mediano se distribuían ya por la costa conileña a principios del verano y 43 estarán destinados al depósito de envases y plásticos exclusivamente con un cierre y apertura especial para garantizar que sólo se depositen residuos adecuados en este tipo de contenedor. La mayoría de ellos tienen una capacidad de 1.100 litros y muchos de ellos se encuentran ya ubicados en las vías públicas sustituyendo a algunos que estaban en muy mal estado o incrementando el número de contenedores. De esta forma desde el gobierno de Juan Bermúdez apuntan que actuaciones como estas ponen de manifiesto la apuesta del gobierno por el reciclaje y la biosostenibilidad del medio ambiente. Desde el ayuntamiento además lanzan un mensaje de colaboración a los vecinos de la localidad pidiendo que depositen las basuras dentro del horario permitido y en el contenedor adecuado para poder seguir presumiendo de una ciudad limpia.